¿Qué pasa gente? Sí, ya soy Leonard y vamos a empezar a jugar a Don't Stop Hamlet. De momento voy a dejar atrás el Don't Stop Shipwreck porque quiero centrarme un poco en este juego que es nuevo y parece que a ustedes les gusta un montón. Hay una cosa que el juego está parcialmente traducido a español por un mod que tengo que en verdad es para el Don't Stop Shipwreck. Se traduce muchas de las cosas, pero no todas, así que intentaré buscar un mod que pueda utilizarse para la traducción completa, pero no sé si todavía está porque está en Early Access. Así que nada, vamos a empezar una serie nueva con Don't Stop Hamlet. Espero que os guste. Vamos a aprender todos juntos con esta serie. Obviamente no voy a saber de hacer todo y ustedes estaréis ahí para ayudarnos. Así que vamos a empezar nuevo. Esta es la partida que vimos antes. Una partida nueva de Hamlet. Personaje, pues obviamente voy a seguir usando a Wilson. Tenemos a dos personajes nuevos que están por aquí. Creo que este es el Woodlegs. Dos personajes nuevos. Esta es una cerdita y este es un arqueólogo o algo así que todavía no sé cómo se desbloquea. Vamos a utilizar a Wilson, aplicar Hamlet y vamos a empezar a usar este mundo de Blablabla que es un mundo de Early Access y nada, vamos a encontrar bugs. Hemos aterrizado en un sitio con una especie de globo. Nice two point landing. Dice, out of ten. Dice, muy buen aterrizaje, un 10. Entonces, tenemos el mod del mapa. Este es el que nosotros teníamos ya desde hace tiempo. Déjame ver si está iluminación. Treasure hunting. ¿Ves? Esto está traducido. Esto no. Entonces, más o menos iré explicando de lo que vamos a hacer aquí. Se supone que en este DLC hay una sociedad de cerdos que estos cerdos son los que como manejan el catarro de todo esto, el catarro. Y ellos tienen una ciudad, tienen un sitio de intercambio, de trueque. Tú puedes cambiar oro por diferentes tipos de materiales que nos van a hacer falta. Y también vamos a, por ejemplo, encontrar reliquias por este mundo que también podemos intercambiar con él. Ya iré viendo. Así que vamos a empezar cogiendo el machete este y vamos a empezar a, no sé, puede crear nuestra primera base. Puede que muera dentro de poco, pero no sé. Entonces, hay cosas nuevas que, por ejemplo, este tipo de hierba es un hierba alto que se utiliza. Vamos, hay que usar el machete este para quitarlo. Más adelante veremos cómo podemos obviamente, pues, cortarlo más rápidamente. Tengo que decir que soy uno de los afortunados de recibir esta copia entre los, creo que entran 10.000 personas para unirse a la beta o el Early Access. Y he sido tan afortunado de haberlo tenido, la verdad. No pensé que me lo iban a dar. Y no pensé que después me lo iban a regalar porque, según tengo entendido, lo tengo gratis. Así que, si me lo han dado gratis, creo que haré un sorteo para que no lo haya podido obtener. Entonces, primero vamos a intentar realmente crear el hacha, ¿vale? Entonces, tenemos que buscarlo. Lo que estoy viendo yo es que no hay pedernal. Hay muy poco pedernal. Y claro, cuando te falta algo, dices, voy a ir a la ciudad a intercambiarlo por, no sé, por lo que ellos quieran, porque es que necesito pedernal. Pero yo he encontrado pedernal debajo de estas rocas. O a veces hay otras cosas, pero vamos, que tiene que haber pedernal. Voila, ya tenemos pedernal. Entonces, vamos a intentar, empezando a hacer hacha y... y ya está, al principio. Tenemos diferentes tipos de biomas, diferentes tipos de animales. Mira, tenemos como un hipopótamo reno o algo así, al parecer. Hay un montón de cosas. Intentaré explicarlo porque, ve, estas judías me las puedo comer. Aquí hay un... un enjambere dentro de aquí también. Esto es como hierro o algo así. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado, ves, diferentes tipos de animales nuevos. No voy a acercarme a esto porque recuerdo que se me acercó una vez. Se me quedó aquí encima un buen rato, no se me pudo quitar y básicamente me mataron. Y tenemos otro tipo de... aquí tenemos otro tipo de animal que es friki. Mira la cabeza cómo gira. Mira este. Mira que... Si me acerco, lanza un relámpago. A ver. Mira, mira, está cargando ahí. Pues bueno. Las flores ahora son distintas. En unas flores exóticas va a ser igual que las flores que normalmente cogemos nosotros de... de los demás Don't start. Tenemos cuevas también, que esto es para ir a ver. Puede que eran los... los nidos de... no sé, eran como unas larvas gigantes o algo así. Ya iremos viendo esto más adelante. Así que no se preocupen. Vamos a intentar hacer una pequeña base. Mira, estos son unos animales. que nos siguen. Hay un montón de esto. Mira, te voy a dar uno. Toma, toma, toma. Toma. Vale. Ahora es mi colega y... vamos, me va a defender a muerte. Como los cerdos que estaban en otro juego. Lo que yo recomiendo al principio en el hambre siempre es buscar un montón, pero un montón de pedernal. Mira, esto es una máquina. Espero que no tengo un martillo para romperlo ahora mismo. Así que nada. Por aquí arriba, cuando llegamos a este terreno, vemos que es como hay cuadrículas y todo eso. Por aquí estamos cerca de la ciudad de los cerdos. Mira, tenemos un cerdo aquí. Una cosa importante. No roben en la ciudad. Porque si roban en la ciudad, te van a estar persiguiendo. Mira, ardillas también. Hay ardillas negras y blancas, creo que. No, mira, mira. Ya se volvieron locos. No roben en la ciudad. ¿Vale? Porque es que van a perseguiros... no sé cuánto tiempo, porque no lo he verificado. Pero un montón de tiempo. Creo que no tenemos problemas con talar los árboles. Es solo si robamos. Aquí arriba hay flores. No sé si lo ven. Que si esas flores las robamos... Cuidado que esto se puede comer y se lo van a comer. Si robamos esto, pues nos empezarán a atacar. Y mira que son muy... Es una armadura de cerdo que espero poder construir dentro de poco. Una cosa. No lo van a ver ahora. Si yo cojo esta mierda, vendrá alguien del pueblo y me va a dar dinero. En este caso no, porque no hay nadie. Solo está el guardia. Mira, ardilla todo. Tiene toda la comida en la boca. Espera, vamos a ver si podemos... A ver. Lo sigo. Vale. Atácalo. No, yo creo que... Ahí, ahí, ahí. Vamos. Ahí, hay que suelta. Carne y... Árbol. Tenía como las ardillas cuando tienen las nueces y se lo ponen en la boca. Están así... Ya estamos en el pueblo de los cerdos. Hay un montón de personajes aquí que podemos intercambiar objetos para conseguir oro. Por ejemplo, si intentas darle mierda a... Si no sabes lo que darle. Vamos a pinchar aquí. Le damos a dar. Dice... Me gustan los pétalos. Bueno, pues haces así, le das un pétalo y te da oro. Y creo que no te va a dejar otra vez. No. Creo que tengo que venir mañana. Pero si encontramos otro personaje, igual que este... A ver si hay por aquí. Aquí, mira. Aquí hay otro. Ven aquí, toma mi niña. Toma los pétalos. A ver. Y te da oro. Otra cosa que siempre tenemos que hacer cuando estamos en el pueblo es... Escuchar la mierda, ¿no? La recogemos y un ciudadano nos va a dar oro. A ver. Le cogemos otra. Vale. Parece que la segunda vez como que no funciona. O tiene que ser en otro lado. Entonces, cada personaje de aquí tiene sus diferentes cosas que les interesen. A este, por ejemplo... Toma, te doy esto. Él quiere joyas. Este creo que querrá como... Artilugio. Déjame ver. Quiere vallas. Así que cada personaje tiene diferentes cosas que le interesen. Así que esa es una de las formas que tenemos que nosotros de conseguir oro. Porque, a ver. Ahora nosotros necesitamos crear una máquina de... La máquina de ciencia, ¿no? Nos falta una de oro. Entonces, ¿cómo conseguimos oro? Vamos a la tienda. Esta es la tienda que decía yo, que tiene una forma de pala, ¿vale? Entramos y aquí tiene que haber oro. ¿Cuánto hace falta? 10 de oro. Hay otras formas de conseguir oro que ya la veremos más adelante. Básicamente, tenemos que ir a buscar como unas estructuras y romperlas. Unas estatuas o algo así. Así que vamos nosotros a comer y... Podría hacer base aquí, pero vamos. Venga, vamos a hacer base aquí. Para que vean qué cosas tenemos. Tenemos espacio. ¡Oh, espérate! Ah. Tampoco puedo hacer la base aquí. Bueno, vale. Pues nada. Mira, ve. Hay cosas que se nos permite hacer aquí y otras que no. Bueno, entonces, tenemos nuestra base. Espero que no venga el cerdo. Tenemos espárrago. Que esto creo que hay muchos de por ahí. Así que esto a ver cuánto nos da. Comemos 25 de hambre y 3 de salud. Vale, nos lo comemos. Tenemos también bean bugs. Judías de insectos. No sé qué... No sé qué para qué es esto. A ver. Nos quita gordura. No sé, esto a lo mejor no deberíamos comerlo. También tenemos estas plantas. Que también las teníamos en el Dawn Star. No sé si era el Entended Together. Que podíamos plantarlas o comérnoslas. O sea, es mejor plantar un par de ellas y comer las demás. Por cierto, no se asusten de aquí arriba que dice failed. Vale, eso es que tengo el mod de las estaciones puestas. Así que nada, olvídense. Mira, ya tenemos uno de los Lainath que han muerto en el Dawn Star de mis partidas. Seguro que soy yo. No sé por qué, pero... O ese es mi futuro, yo. A ver si el segundo día me da. Pues sí, es verdad que al segundo día te da. Pues nada, todos los días a darle flores a la Señora de los Pétalos. Yo la llamo a la Mujer Loca de los Gatos porque es que... No sé, las pintas que tiene me recuerda un montón a la de los Simpsons. Pues nada, tenemos aquí... Lo siento, pero quiero esto. Está bien a buscar el dinero. Bueno, no. En verdad viene a recolocarlo. Así que... Nada. Vámonos a crear la primera base que tenemos para el juego. Vamos a hacer la base justo aquí entre la unión de las dos masas. Voy a crear aquí una hoguerita. Quería crear la de piedra, pero me falta piedra obviamente. Voy a comer primero. Pues ya tenemos ya la... Pues ya tenemos nuestra primera base por así. Vamos a hacer la mochila también, que nos hace falta. Una de las cosas que yo quería enseñaros es esta hierba alta. ¿Lo ven? ¿Vale? Que hace falta utilizar el machete para cortarlo. Pero si tú aquí creas una cosa que se llama tijera. Shears. No sé cómo es en español. Sirve para la jardinería. Entonces tú lo creas. Voy a crear esto también. Pero aquí vas. Y lo cortas de un golpe. Y te dan dos. ¿Vale? Esto también es una forma de ganar dinero en el pueblo. Porque tú puedes ir cortando los jardines y te dan dinero. Lo quiero probar ahora. A ver si hay algún arbusto medio tal. Vamos para arriba. Son de este tipo, ¿vale? Pero creo que son las que están cerca de la casa del alcalde. Que creo que es este. Si no me equivoco es este. Es este, ¿vale? Es este. Vamos a entrar un segundo para que os enseñe una cosa que en el futuro tenemos que hacer. Esto es un contrato. Para tener una propiedad en la ciudad de los cerdos o el pueblo. Te dan una casa para que tú puedas decorar y todo eso. Yo lo veré más adelante. Pero yo no le veo uso. Es solo para decorar. Pero yo como soy un pro o de la vieja escuela del Don't Starve. Me gusta tener mi base así desplegada con un montón de diferentes sitios con zona de cofres, zona de vallas, zona de no sé qué. Así que está guay que lo hayan incluido. Pero no sé si a mí me gusta. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Pero para mí creo que no me gusta. En principio no veo más sitios donde pueda yo cortar los arbustos. Así que nada chicos. Vamos a ir dejándolo aquí. No sé si ha sido corto el capítulo. Estoy pensando en hacer un PDF de una guía de Don't Starve. Me gustaría saber quién estaría interesado. Lo pondré en el Discord para que la gente vote a ver si está interesado o no. Pero también me gustaría saber vuestra opinión en la zona de comentarios. Y quiero dar un saludo a todas las personas que están apoyando con este pedazo de serie. Por lo menos la saga de Don't Starve en general. Porque la verdad es que me habéis ayudado un montón. Hemos creado una comunidad y estoy súper flipando con todo eso. Así que muchas gracias a todos. Así que chicos. Espero que os haya gustado. Ya saben. Like, comentar, suscribiros. Y nos vemos en el próximo capítulo de Hamlet. Bye.